El Pávido Navido El Pávido Navido Los Seguridades también se valen, se patean con pan El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido el Pávido Navido Con el esposo de esposa de Marina, componiéndose el vecino Arreglándose el fe y abrigo la cicla del Pávido Navido El Cordón del Churumpe Ya me voy para Cuchillo, a ver a las cuchilleras A ver si baila la puedo, o la saco de las leñas Bienvenido el Pávido Navido ¿Dónde está su esposa Navido? Coniéndose el vestido, arreglándose el fe y abrigo la cicla del Pávido Navido El Cordón del Churumpe ¡Zapatele Bonito! ¡Eso es Sol Sol! Ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los ojos, a la joven que yo amaba Bienvenido el Pávido Navido ¿Dónde está su esposa Navido? Componiéndose el vestido, arreglándose el fe y abrigo la cicla del Pávido Navido El Cordón del Churumpe ¡Y échale en tu callo! El que ande de enamorado y no tiene ni que lanzar Que se mire un chorro de agua, como perro a remojar Bienvenido el Pávido Navido Está su esposa Navido, poniéndose el vestido, arreglándose el fe y abrigo la cicla del Pávido Navido El Cordón del Churumpe ¡Zapatele! Ya me voy para el Pávido Navido Ya me voy para Cuchillo, a ver a las cuchillenas, a ver si bailan las puedo o las saco de las de ellas Bienvenido el Pávido Navido, ¿dónde está su esposa Navido? Componiéndose el vestido, arreglándose el fe y abrigo la cicla del Pávido Navido El Cordón del Churumpe Ya se remetó de Colombia, donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los ojos a la joven que yo amaba Bienvenido el Pávido Navido, ¿dónde está su esposa Navido? Componiéndose el vestido, arreglándose el fe y abrigo la cicla del Pávido Navido El Cordón del Churumpe 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 Mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido el Pávido Navido, ¿dónde está su esposa Navido? Componiéndose el vestido, arreglándose el fe y abrigo la cicla del Pávido Navido El Cordón del Churumpe El Cordón del Churumpe El Cordón del Churumpe El Cordón del Churumpe ¡Gracias!